Oye, pero yo creo que lo mejor que te puede pasar es que te paguen sin hacer nada. Me encantaría. Parece ser el sueño del pibe, pero yo debo confesar que en una ocasión estuve así. Y la verdad es que es súper horrible. Es interesante, porque está ahí como... Como palego. Está ahí con un sueldo, pero no palego, sino además con la incertidumbre. Por eso, pues. Porque es lo que sale hoy en el diario La Cuarta, que dice que están con olor a gladiolos, básicamente. Algunos rostros de televisión. Dice, olor a fiambre le pusieron en La Cuarta. Es como esa sensación de que me están pagando, pero no me usan porque de verdad no sirvo. O de verdad no me quieren. Estamos hablando de al menos tres rostros que salen hoy día en el diario La Cuarta, que serían Carolina de Moraz. Como es que así le gusta a ella que le digan. ¿Cómo? Yo le digo Carolina de Moraz, pero Carolina de Moraz le gusta a ella. De Moraz. Ignacio Franzani y Caterin Salosni. Que en estos momentos todos están con contrato vigente, con sueldo, con súper buen sueldo. Ayúdame a decir sueldo. Varios milloncitos de pesos. Y así están, mirá. De brazos usa un margot calazo. Oye, pero en el caso de Ignacio Franzani, que se veía un futuro bien importante en TVN. Se veía. Se veía. Hasta que llega ahora José Viñuela. ¿Qué te parece? ¿Quién es mejor para ti? Como televidente, como espectadora. A mí en lo personal me gusta José Miguel Viñuela. Ah, ¿se gusta? Pero, a mí me gusta cómo lo hace. Creo que para el matinal, ponte tú, por lo que se especula que probablemente podría ser. Se especula. Porque siempre que no, cuando no está el animador oficial, reemplazaba a Franzani. Oye, ¿me gusta cómo lo hace José Miguel Viñuela? Bueno, le puedo decir varias cosas. Primero, que Viñuela ya es oficialmente el reemplazante de Julián Elfermán el próximo enero. Uy, no odio. Incluso los comentarios dicen que desde marzo podría ser el reemplazante definitivo. Definitivo. O sea, que va a entrar como reemplazante en las vacaciones de Julián. En las vacaciones de Julián. Pero ustedes saben que los reemplazan, buenos días a todos, son, pero conocidos, ¿no? Desde que Margot Cal reemplazó a Tatypena, que eso es así. Empezó a crear las cosas. Oye, yo también he reemplazado gente, pero no ha pasado nada. Oye, y la verdad es que Viñuela ya tiene programa, ayer yo lo conté, incluso fue un secreto de Alevalles. Ya tiene un programa clarísimo, con nombre, apellido, que al principio también era para Julián Elfermán. Y después fue a Profesor Rosa. Exactamente, que se llama Pago por Ver, que es un programa de concursos que finalmente lo va a hacer José Miguel Viñuela. Y lo otro que va a hacer José Miguel Viñuela, que también podría ser, y que también será, reemplazando a Julián Elfermán, es el Festival de Iquiel.